La Semana de la Calidad Preguntar por calidad es que con voces y quizás pisando fuerte se pueda combinar lo suficientemente bien como para tocarnos, no solo los oídos a través del tímpano, oído medio y llegar al oído interno, sino provocarnos una experiencia que nos conecta con lo sublime. Eso es calidad, por eso se trabaja y por ello nos renovamos en el marco de esta decimoquinta Semana de la Calidad que realizamos en la República Dominicana.